La Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en contra de Jorge Eliezer Roja Flores, es alcalde del municipio de Pelaya, departamento del Cesar, por ser el determinador del homicidio agravado de los campesinos Luis José Lemus Sánchez, Otoniel Cañizares, Jacome y segundo Enrique Blasque Orjuela en hechos ocurridos el 4 de julio de 1996. El funcionario habría obrado en compartitación criminal con grupos paramilitares y se habría reunido con ellos para planear el homicidio de las víctimas al señalar las de ser integrantes de la guerrilla. Para el momento en que ocurrieron los hechos las víctimas se desplazaban en volqueta desde el municipio de Pelaya hacia el municipio de La Gloria cuando fueron interceptados por un grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia que empezaron a dispararles hasta causarles la muerte. En el mismo escrito de acusación se resalta que esa estructura paramilitar tenía un resguardo seguro en Hacienda Bellacruz en donde desplegaban su actividad delictiva hacia las regiones circundantes, frecuentando el municipio de Pelaya sin que nadie se los impidiera. Además, porque era sabida la cercanía que este grupo ilegal con la fuerza pública aseguró el documento.